Por dicho, Augusto Polo Campos ha comunicado la buena nueva a todos los periodistas que han querido escucharlo. Y esto es así como que todos en el Perú que la hemos visto crecer y la hemos visto casarse, ahora vamos a verla convertirse en madre. Flor Polo Díaz está esperando bebé. Buenas noches, Néstor, Flor. Buenas noches, Magalí. Cinco meses y te lo callaste. Sí, porque la doctora me dijo que esté tranquila, que no quería que tenga problemas. Tú sabes que soy primeriza y cualquier riesgo podría correr, ¿no? Ya. ¿Y quién fue la primera persona de tu familia que se enteró? Aparte de Néstor, por supuesto, que es el padre. Mi familia y, bueno, mi papá y luego le dije a mi mamá, ¿no? O sea, le agradezco a mi familia bastante porque me estaba apoyando y ha guardado muy bien el secreto. ¿Qué dice tu mamá? Mamá, mi mamá ya lo sabe, está contenta, está emocionada. ¿No le molesta el hecho de que vayan a decir abuela? No, para nadie está muy feliz porque ella ya quería que yo tenga mi hijito, ¿no? Sí. ¿Y cómo se lo dijiste a Néstor? ¿Cómo fue ese momento? Yo estaba con él, ¿de acuerdo? Yo estaba ahí con él. Lo que pasa es que yo me cuidaba con el doctor César Olaya, o sea, me mantenía mi peso y fue que una vez no me venía mi periodo. Entonces me fui a ver y le tuve que decir la verdad, ¿no? Entonces él es el que se enteró primero porque él me cuida bastante, o sea, me está cuidando bastante. Te hizo un análisis de sangre. Claro. Y él fue mi confidente y me dijo, no te preocupes que yo no iba a decir nada, está tranquila. Entonces me estuvo cuidando bastante. ¿Y ustedes querían un hijo? Este niño fue planificado. Sí, ya lo estábamos planificando, ya lo estábamos practicando. Sí, lo hemos planificado en realidad. Yo creo que es un regalo totalmente grande. Pero cree que están totalmente asentados porque recién el próximo mañana cumplen un año. Sí, mañana 7 de diciembre cumplimos un año de casados, a pesar de que mucha gente decía, yo les doy un mes, tres meses de casados. Yo creo que esto, lo que nos está sucediendo ahorita es algo, es una bendición de Dios y es algo para demostrarle a la gente que no solamente nos amamos y estamos avanzando en relación. Lo que pasa, Néstor, que a veces una pareja cuando recién está conviviendo, cuando recién está junta, tiene que superar muchos problemas, cuestiones de carácter. La convivencia no es fácil. Entonces el primer año a veces es de adaptación mutua. Entonces traer a lo que recién se está resolviendo, traer una criatura, a veces en muchos casos suele traer más problemas que otros. Porque con la responsabilidad de un niño, con todo lo que implica criar un niño, a veces las parejas algunas no aguantan y se separan. No digas eso. Al contrario, nosotros como relación estamos muy bien. Yo viajo todas las semanas, yo estoy trabajando actualmente con la orquesta de Trujillo. Este, y todas las semanas viajo. Y nos comunicamos a cada rato, a diario, todos los días, a cada rato, durante el día. Y conversamos bastante, mucha comunicación. Entonces, este, ya estamos, o sea, ya habíamos planificado, habíamos conversado muy bien sobre esto. Porque tener un hijo es una bendición de Dios y queríamos ya tener los hijos jóvenes para nosotros poder disfrutarlo. Porque después con el tiempo va a ser un poco difícil y todo lo demás, ¿no? Y ya saben, el sexo del bebé, yo creo que se fueron a hacer hoy día una ecografía, ¿verdad? Sí. ¿Podemos ver la ecografía? Hoy día se fueron a hacer una ecografía a la clínica Woodhawk. ¿Y qué cosa les dijeron? Mira, este, ya meses atrás estuvimos en la clínica, este... ¿Y les dijeron ahí, les dieron el resultado? No, todavía no nos dijeron porque era poco tiempo. Pero, ¿ahora? Pero, ahora sí. ¿Qué va a ser? Nos dijeron que iba a ser hombrecito. ¿Hombrecito? Estarás feliz. Contento. Yo, en realidad, Flor, en realidad quería que sea mujer. Y le dije, amor, lo que Dios quiera. Ay, mírala, cómo se le llenan los ojos de lágrimas. Y le dije, te solicitan, mi amor, lo que Dios quiera. Estás sensible. Sí, bastante. Pero, yo agradezco a Dios porque me dice, hijo, porque la verdad que yo ya lo quería tener. Porque un hijo es una bendición de Dios. Y, bueno, mi amor, ¿ese es tu regalo? Ya falta poco para el año. Es el regalo de matrimonio. Pocas horas. Aca, cota. Ay, estás llorando por todo. ¿Así está? Sí, se pone bien sencilla. Yo trato de tranquilizarla. Le digo que no se preocupe, que sea tranquila. Ella me llama y me dice, amor, te extraño. Y todo lo demás, yo también te extraño. Apenas acabo de trabajar, me vengo con las mismas para ver. Pero, por supuesto, porque ahora necesitas ahí toda tu atención, todo tu cariño y toda tu tolerancia. Porque está en una etapa en que las hormonas de la mujer, pues, están todas revueltas. Y ya, lógicamente, es lógico que se ponga así. O sea, es totalmente normal. No, pero igual, cuando yo no estoy, mi hermana se queda con ella, la cuida bastante. ¿Y para qué, no? ¿Y tienen nombres? Sí, mi boca quería ponerlo octavo. ¿Ya? Y estamos pensando también, podría ser Néstor Augusto, como su papá y como mi padre. O también, César, ¿cómo viste? ¿Adriano? Sí, bueno, mi hermana había dicho, de repente, se puede llamar Adriano o Néstor Adriano. En realidad, estábamos viviendo. Hemos estado viviendo porque recién hoy día nos hemos entorado el sexo del bebé. Entonces, este, hoy día hemos estado conversando, amor, hay que ver qué nombre le ponemos, ¿no? Y no queremos ponerle un nombre que sea un poco difícil de pronunciar, como otras personas. ¿Y tú quieres que se llame como tú? Me gustaría que te dé mi nombre. ¡Ay, sí, ¿por qué? ¿Por qué? Néstor, otro Néstor. Pero Adriano es bonito. Sí, me gusta ese nombre y parece que sí, así va a ser, ¿no? Ajá. Ya queremos que esté aquí porque la verdad que lo esperamos con tantas ansias. Ahora sí, yo puedo gritar a los cuatro bebés en todos. Estoy embarazada, de verdad, amo a mi esposo. Y esa es una prueba más de que nos llevamos muy bien. El 21 de abril aproximadamente nace tu bebé. Sí. Así es. Están preparando el cuarto, están comprando cosas. Sí, estamos muy bien. Bueno, recién hemos comprado hace unos días, hemos comprado unos conjuntos de colores uniseg, digamos, de blanquito, amarillo, un verde agua, porque no sabíamos el sexo en realidad. Ahora, recién que nos hemos entrado del sexo, bueno, vamos a comprar, llenar el cuarto, todo para el bebé, ¿no? Muy bien, y la decoración, y la cuna, y todo lo que se explica. Mira, mira, mi hija. Vas a tener que trabajar fuerte, duro y parejo, Néstor. Porque ahora ella ya no va a poder trabajar ni hacer presentaciones ni nada por el estilo. Tiene que haber un aumento de trabajo. Yo voy a trabajar hasta que lo permita, porque te cuento que no tengo ni un síntoma así, náuseas, ni mares, ni nada. Yo puedo trabajar tranquila hace un momento. Estoy bien. Muy bien, perfecto. Bueno, pues, espero que todo les vaya bien. Gracias, mamá. Gracias a Dios, está bien el bebé, a pesar que días atrás hemos tenido problemas X, no dentro de los dos, sino que hace uno, debe ser hace dos o tres meses, nosotros trabajábamos cuando hicimos un programa en cable, hacíamos un musical y viniendo de trabajar, chocaron el auto y ya se golpeó y todo, y todavía no sabíamos. Y gracias a Dios, después cuando he hecho la fotografía que el doctor César Olaya nos llevó a una clínica de confianza, no tiene nada. No tiene nada, ¿no? Lo que pasa es que yo me enteré que estaba embarazada los dos meses y medio, pensé que tenía un mes y tenía dos meses y medio, cuando vi la fotografía ya el bebé ya estaba un poco ya... Bueno, ahora tiene cinco meses. Ahora ya cinco meses. Bueno, ya casi, no te falta nada. Justo el 15 de diciembre. Va a tener que correr. Justo el 15 de diciembre que es mi cumpleaños cumple cinco meses. Ah, mira, o sea, tienen doble celebración. Sí, así es. Bueno, que la pasen bien y que esperen a su bebé como se debe. Gracias. Muy bien, que se debe los una más de lo que aún están. Bueno, chicos, vamos a seguir al tanto de ustedes, a ver qué pasa. Ay, mira, casi van a hacer que empecemos nuestra temporada número 15 en abril, nosotros empezamos en marzo. Así que, ahí nos vemos. Gracias, Florcita. Gracias. Felicitaciones a los dos. Gracias, Néstor. Vámonos a un corte y regresamos.